A ver, entre abril y marzo se tienen que pagar los impuestos a las grandes fortunas. Esto está generando diferentes repercusiones. Hay sectores que no están de acuerdo con esta implementación. Vamos a hacer un análisis, ¿les parece? Y para ello hemos invitado a don Jaime Durán, exministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a quien ya lo tenemos en contacto. Bienvenido a Hora 23. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial a toda la gente en la audiencia de Hora 23. El gusto es nuestro. A ver, hablemos acerca de este impuesto. ¿Quiénes tienen que pagar, por favor? ¿Cuáles son sus características y por qué hay sectores que los rechazan? Bueno, el impuesto a las grandes fortunas que ha sido aprobado en diciembre del año pasado graba la propiedad o posesión sobre el total de los bienes inmuebles que pueda poseer una persona, los vehículos automotores, incluyendo los aéreos, las inversiones de capital, los depósitos en entidades financieras, el dinero en efectivo o las joyas u obras de arte. Es decir, todo lo que se conoce como activo, todo lo que uno posee. Cuando restamos a esto las deudas que uno pueda tener en el banco y si el resultado del patrimonio neto supera los 30 millones de bolivianos, entonces uno es sujeto de pago al impuesto a las grandes fortunas. Ahora, evidentemente hay un rechazo especialmente de aquellas personas que superan este monto, es decir, de los ricos, porque la política desde distribución que lleva adelante el gobierno, en mi opinión, lo que permite es generar recursos de aquellos que ganan más, que tienen más dinero, a través del Estado permita financiar ingresos para las personas más pobres, por ejemplo, a través de los bonos o los servicios de salud. Entonces, en ese sentido, es una política desde distribución que afecta a los más ricos y es natural que estas personas tengan una reacción adversa a esta política. ¿Cómo se hace el cálculo, por favor, para que comprendamos bien la implementación de este impuesto? Bueno, lo que se hace el cálculo es de la siguiente manera. Uno suma todos los activos que tiene, es decir, en términos, por ejemplo, de las casas a valor de mercado, todo el dinero que pueda tener en las cuentas bancarias, el valor de las joyas, obras de arte o el patrimonio que tenga, y cuando supere los 30 millones de bolivianos se activa una escala. De 30 a 40 millones de bolivianos tienen que pagar el 1.4%, de 40 a 50 millones el 1.9% y de 50 millones para adelante el 2.4%. Ahora, la norma también establece que en el primer tramo de 30 a 40 millones se aplica un descuento de 150 mil bolivianos, en el segundo tramo 350 mil bolivianos, y en el tercer tramo 600 mil bolivianos. A ver, más o menos cómo funciona esto. Pongamos que una persona tenga un patrimonio de 30 millones de bolivianos, ahí lo que debe pagar es el 1.4%, eso equivale a 420 mil bolivianos. Pero como hay un descuento de 150 mil bolivianos, lo que tiene que pagar es 270 mil bolivianos, que es lo que tiene que aportar para que se pueda financiar el Tesoro General de la Nación en función a lo que establece la ley. Ahora, ¿esta implementación beneficia a la población o beneficia más al gobierno? Porque expertos dicen que más beneficia justamente al Estado. Bueno, ahí la verdad, yo no concuerdo con ese tipo de criterios que lo he estado escuchando de algunos colegas analistas. Lo que ocurre es que el gobierno en sí mismo todo lo que hace beneficia a la población, solo para dar una idea del presupuesto, este año lo que tenemos en el presupuesto general del Estado alcanza a 22 mil millones de bolivianos en salud. Es decir, estos recursos tienen que financiarse mediante los impuestos. Lo que se hace con la recaudación que se va a tener, que más o menos alcanza a 100 millones de bolivianos, no es una recaudación que va a solucionar el déficit fiscal, como he escuchado por ahí al colega Chávez, sino se trata fundamentalmente de un aporte en términos de equidad. Es decir, que aquellos que tienen más, aporten más para que podamos contribuir al erario nacional. No debemos olvidar el Tesoro General de la Nación con esos recursos, paga a los maestros, paga al personal de salud, paga a la seguridad ciudadana, paga a nuestros dentistas. Entonces, todo eso tiene que ser financiado y es justo y necesario que paguen los que más tienen. Ahora, ¿esta ley podría frenar la inversión pública? Pongamos como ejemplo lo que ha ocurrido en Argentina. En manera alguna. Lo que ocurre es que el tema de la forma en la que está estructurado, porque no debe olvidarse que el impuesto se paga independientemente de la residencia que uno tenga. En otras palabras, si digamos por eludir el impuesto salvo del país o decido llevar el dinero a otro país, igual se tiene que pagar. Lo otro es una ilusión positiva y la norma prevé un castigo. Es decir, en realidad no importa dónde esté, se tiene que pagar. Ahora, no frena la inversión porque si contamos las alícuotas no son altas, estamos hablando de menos del 2,4%. Por ejemplo, si una persona tiene 70 millones de bolivianos, equivalentes a 10 millones de dólares, el impuesto neto va a alcanzar al millón de bolivianos, son 150 mil dólares, ¿no? Cuando uno tiene 10 millones de dólares, 150 mil dólares no es que va a cambiar su situación, no se va a volver pobre. Entonces, este tipo de análisis van a hacer los inversionistas, van a comparar lo que significa llevar el dinero a otros países versus pagar el impuesto, y se van a dar cuenta que lo mejor es cumplir con la norma y cumplir con la ley y aportar en lo que derecho corresponde. Ahora, ¿por qué esta medida, si la recaudación no es un monto muy grande o que va a ayudar de sobremanera al país? Bueno, en general, los impuestos al ingreso, los impuestos a la riqueza en el mundo, no es que aportan, no es que se constituyen los sostenes principales del erario público. Eso es una tendencia a nivel mundial. Lo que ocurre es que, en todo caso, yo veo más que el monto de la recaudación, es una medida de equidad social. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen más en un sentido de justicia social tienen que aportar para que esos beneficios lleguen a los que tienen menos, ¿no es cierto? Entonces, como si la economía fuera como un pastel y pocas personas se llevan gran parte de la torta, lo correcto y lo necesario es que aporten para los que tienen menos. Entonces, en ese sentido, lo que permite este impuesto es que el sistema que tenemos se convierta en más equitativo y además por la mecánica que tiene que permite que sectores que tal vez no estaban grabados en un anterior esquema, pues ahora puedan aportar. Entonces, en ese sentido, yo lo vería como una medida de equidad, de justicia social que permite el financiamiento de parte de la política social. Bien, don Jaime Durán, gracias por su tiempo, gracias por darnos esta explicación. Es muy importante que los bolivianos también estemos informados de qué se trata este impuesto a las grandes fortunas, a quiénes va a beneficiar y a quiénes va a afectar. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.